Bueno, yo vengo llegando aquí a la casa de mi madre, se recuerdan el otro día que se comprometió a hacer unos dulces que ella sabía hacer, que lo aprendió de su suegra y que son las famosas tablillas. La tablilla no es un alfajor común y corriente, sino que es un alfajor con una masa un poco más consistente, más mantecosa. Bueno, realmente no sé, nunca he sabido cómo la hace, así que hoy día nos va a comentar un poco de cómo lo hace. Así que aquí está. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Otra vez venimos aquí? ¿Cómo andáis? ¿Cómo se llama la receta? La rica tablilla. La tablilla es una masita que se compone con manteca, con agüita, bien caliente. Y es un relleno que lleva chancaca con una mercocha así de harina, con todos los condimentos. No es como los chilenos, es una especie de chancaca así como gelatinosa que ustedes la van a ver, pero espectacular. Yo la como desde que era pequeño, así que esta es una receta que yo he visto muy poco. Son típicas de allá, de esas partes de Navidad, porque yo lo aprendí de la suegra. ¿Y la suegra de dónde era? No es de Navidad. Ya, esto es lo que uno, lo primero que va a hacer es poner la manteca. Ahí estamos viendo cómo se está derritiendo. ¿Para cuánto eso? Bueno, para un kilo. Mientras se derrite eso, ¿qué es? Un kilo de... Harina. Entre estas masitas uno siempre le pone un poquito de sal. Son espectaculares porque pasan cinco días, seis días de esta masa y la masa sigue estando consistente. Y entre más añejitos mejor. Sí, más chicas. Yo encuentro que con un cafecito es suficiente. Son espectaculares. Ah, ya. Primero se deja reposar la masa. Ya, otro de los secretos que va a develar aquí mi madre es que a la masa también le echa un poquito de... De vinagre. ¿Cuánto le echa una cucharadita? Una cucharadita de vinagre de manzana o de vino blanco puede ser. ¿Y tiene alguna explicación o siempre se lo echaste? No, esa es como quien dice para la crujeancia de la masa. Ahora yo le vacio esto para que vaya... Fusionando ahí. Claro. Lo enharina un poco. Ya. Y después se le echa el agua hirviendo. Lo que estamos viendo aquí es una receta bien campesina. Con elementos que tenían en el campo normalmente que eran la grasa que tú me decías que antiguamente la usaban. Y la harina que era el trigo que normalmente cosechaban. Así que eran cosas como... Estaban como a la mano para hacer este tipo de repostería. Ahora se le pone una taza de agua hirviendo. Y se va mezclando. Y se va mezclando. De a poquito. Hasta tener una masa para que quede lisita. Esta masa no es generalmente como sobada, como el pan, sino que es una masa que más bien se junta solamente. No sobarla. No. Ya. Esta es unificar nomás los ingredientes. Es solamente juntar la masa nomás. Imagínense con Lluvia aquí la salamanda prendida y mi mamá haciendo estos pastelitos. Esta no se soba, se junta solamente. Y lo que hay que dejarla un rato nomás porque a la vez, si la deja por mucho rato, se pone duro. A trabajarla. ¿Cuánto rato la dejáis ahí más o menos? Un ratito mientras preparamos el relleno. Ahora vamos a hacer el relleno. Una mezcla de chancata. Y ponemos la media parte del pan grande a la olla. ¿Y se deja ahí al fuego nomás? Se le pone la canela, la cáscara de naranja. Le ponemos la cáscara de naranja. ¿Y se pone la cáscara es para el sabor ese? Ese es para el sabor. Se le pone canela. Ya. Se le pone también un clavito de olor. Para que tenga aroma. Y la chancaca se disuelve entonces. Se disuelve. A la vez, también uno lo tiene que acompañar con más azúcar. Ahora le voy a poner una taza de azúcar. Afirmate Miguelón. Miguelón es un amigo repostero que también tiene una pastelería. Y siempre me pidió que si podéis mostrarle la receta. Y este va a ser como una especie de... Porque él también la conocía. Conocía las tablillas. Los aromas a la chancaca, a la canela, al clavo de olores. En la mezcla esa que cuando va a las tablillas. Yo de repente me tocaba con la naranjita. Y espectacular. También le da un tema más sabroso. Más rico. Por eso lo vamos a dejar hervir. ¿Por cuánto rato? Por un rato de que suelte todo el aroma. La naranja, el clavo de olor. Mi madre no pierde los tiempos. Por ejemplo, está hirviendo el relleno. Y ahora se va a poner a amasar. Y coinciden los tiempos. Y está haciendo las masitas que son las... Las tablillas. Las tapitas. En este caso las tapitas de las tablillas. Ella tiene como en forma innata ya los tiempos. Y los trabaja a la perfección. Así que imagínense. Y ahora ya tiene ya hechas algunas partes. Y está cocinando en la parte del relleno. Miren. Entre 25, una cosa así. ¿Alguien está viendo y te quiere mandar a hacer tu lugaría? Ah, claro. Por eso que sí. Ella las hace para nosotros, pero hay veces que también te mandan a hacer. Sí. Hay gente que le gusta esta receta antigua. Claro, porque me gustan estas tablillas porque no toda la gente las hace. Yo sí, como les digo, cuando yo hago, así hago para la casa, pero resulta de que ofrezco y ya después se me hace poco. Esto tiene que ser rápido para que la masa también esté blanda y yo no las pueda trabajar bien. Porque de lo contrario se pone duro esto. Entonces ya no es lo mismo de recortar esto. Así que uno tiene que hacerlo rápido. Bueno, no sé, Tiamén hizo toda esta queesta. Entonces ya están aquí, 24 tablillas en un kilo. Y ahora las va a echar al horno. ¿Sacaste del horno? O sea, colé toda la naranja, el clavo de olor. Y básicamente era para sacar los aromatizantes. Y ahora uno tiene que ponerle la harina aquí para hacer la melcocha. Ya. Y se le echa harina entonces a la base esa de la chancaca. Ya, le echaste una y ahora le voy a echar otra. Otra. De a poquito. Tiene que disolverse nomás y no pasa para que se disuelva la harina nomás. Ya. Se une, se une, se une. Le hiciste en una para que se olvide porque la otra está ahí y el otro es la. Sí. Después lo unís todo. No, se une todo también. Bueno, ahora después de haber ajustado los dos con la harina, con las dos de harina, va a vaciarla aquí. ¿Por qué lo pones en colador? Porque para que no pasen grumos. Ese va a ser el relleno de la tablilla. Después lo deja a fuego, Léctor. Sí, porque tiene que hervir primero para que no se pegue, porque si no se va a poner duro. ¿Y la abuela lo hacía así, tal cual? Sí, pues, así igual. Constantemente hay que estar revolviéndola para que no se pegue. A luego de que estáis dejando la chancaca haciéndose para que no se pegue, el horno está caliente y... Y uno las pone aquí al horno. Todo este proceso es nuevo para mí porque yo siempre las veía hechas y me las comía. Y tenía harta pega para después zampárselas de un paraguaso. Aquí en otro grumo después le metes la batidora. ¿Ya? Entonces se quedan todos disueltos. Disueltos. Este es ahí. ¿Y con fuego? Con fuego. ¿Y antes lo hacía ahí a mano, no? Así no tenía ahí... Pues antes uno lo hacía así nomás con el disuelto todo, nomás con el tenedor. ¿Ahora la tecnología un poco te ayuda? Claro. No, 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 no. No, no, no. No es, no es, digamos, el mazal. El cual no le puede poner en ese sistema de rato. Entonces ya le terminaste de pasar el lío. O sea, quedó como un toffee. Claro, quedó como un manjar, pero no es manjar. ¿No es manjar de leche? No. Y hay que estarlo revolviendo para que obviamente no se pegue. Claro, para que no se pegue. Y se queme. Y se pueda coser la harina. La harina. Le voy a sacar un poquito para probar. A ver cómo es. Como una especie de... Un manjar, pero con más harina. Más espeso. Está dulce. Se sienten los sabores de la canela. Es lo que he comido siempre. Pero no sabía cómo se hacía. Así que está... Tú le echaste un poquito más de chancaca para que tuviera más color. Claro, para que tuviera más color cafecito. Bueno, ahora se dejan descansar las masitas para que se enfríen. Entonces ya que tienen listo la mercocha, listo el... Este es el relleno interior. Falta un relleno exterior. ¿Qué es qué? El metubo. Y la prueba de... Ah, está súper bueno. Ah. Ahora vamos a a llenar las tablillas. Y ahora vamos a ver el relleno. Un poco. Un poco. Y ahí se rellena. Totalmente ahí. Es como rellenar un alfajor o un chileno. Pero este, en este caso, con este tipo de... ¿Cómo le llamabís tú a este relleno? No, o sea, yo me echarle el relleno. Todo muy rico, la masita de tablillas blandita, la mezcla de chascaga con la harina es espectacular. Y todo esto con el merengue hacían un armónico en boca muy diferente, pero sabroso. Y este té con canela era perfecto. Espero que les haya gustado la verdadera receta de las tablillas de antaño. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en otro video.